La pelota es el número 33, Nicolini, diga 33. La colocó la derecha para Tenechía, Tenechía con Santana. ¡Centro, gol! ¡Cantera! ¡Gol! ¡Gol! ¡Solo el 10 por Cantera! Este flaco chorrea talento, es fabuloso. Esta vez no tuvo mucho impedimento. Se quedó la saga de progreso, el centro que vino desde la derecha y se tiró como un toro. Rematando de tijera y reventando la red del paradino. Llegó Maxi Cantera, un jugador y pico, señores, a los 46. Y Moneda, desde el primer tiempo que ya se iba con la importancia de un gol antes de que culmine el primer tiempo. Gana el Depor, creo que está bien. Fue el que hizo un poco más. Deportivo Maldonado 1, progreso 0, aquí en el paradino. Había sido levemente más el Depor en el cierre del primer tiempo. Y una corrida de Santana que mete un centro preciso y prácticamente que en la boca del arco pone la progreso del marcador Maxi Cantera. Aquí en el Paladino, gana Deportivo. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Bueno, sigue atacando el Depor. Señores, 38 minutos, recién toma el lateral, recién se hizo el cambio. Y el ingreso de Alex Silva en el conjunto del gaucho. Lateral que va tomando desde la izquierda, progreso. La meten para low. Entra con el pie extendido Esteban González. Otro remate, progreso va con todo. Le bajaron el punto penal y está a gol. 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 Del gaucho. Del gaucho la pelota que lo voyando. Y el número 18 para mí fue el que remató entre la gente que estaba allí, del Depor Maldonado en la saga. Señores, lo empató, progreso, sin ser nada del otro mundo. Sin ser maravilloso. Simplemente con garra, corazón, tesonero y perseverante. Empata el partido progreso. Estamos uno a uno en el final. Desde el inicio del segundo tiempo había buscado nuevamente llegar al empate del gaucho. Lo encuentra casi que en el final. Bien Nahuel Rondal sacurriendo a la derecha, metiéndolo abajo. Lejos del arquero Lerda por el empate del gaucho aquí en el Palabino. Hábitat, hacemos la pita más fácil. Coñina 12 Para crecer Bueno Gracias por ver el video.